Eres tú, ahora ya lo sé Eres tú, en ti tengo mi fe Y aunque tú no lo sabes bien Sé que eres tú, con quien me moriré Eres tú, ahora estoy seguro Ya no tengo que buscar más Te he inventado por todo el mundo Y ahora te he podido encontrar Aquí estás y para quedarte Para que yo pueda amarte Y eres tú, ya no lo puedo dudar Sino porque en tus ojos se bañan las estrellas Porque a tus pies se arrodilla el mar Porque detrás de ti vas dejando una estela de rubí Sobre tus huellas Eres tú, ahora ya lo sé Eres tú, en ti tengo mi fe Y aunque tú no lo sabes bien Sé que eres tú, con quien me moriré